Recibamos con una gran ovación a Felipe Abello. Well, I thought it, but I kept it in cold, cold heart, hard done by you. Ya. Que me dio un poco de vergüenza. No ajena propia. Aparte vi justo dos personas susurrando y pensé que estaban susurrando quizás en relación con mi ropa o conmigo mismo. Me inseguricé, me insegurizaron. Arruinaron el espectáculo. No grabes esto, no grabes estas cosas, no grabes estas cosas. Es que noto como que estás grabando. ¿Podría confiar en ti y quedarme tranquilo? Es que la manera en que estás así como que no es natural. Estás esperando una llamada, mira, le cuento y está así. Y me dice que no estás grabando, pero estás esperando una llamada. ¿Y por qué me apunta a mí también eso? ¿Me estás grabando? Ah, pero a tu hermana. ¿Y tu hermana es una mujer discreta? ¿Podemos confiar en ella? Perfecto, graba nomás entonces. Entonces, ¿puedes levantar un poquitito para no verme así? Porque tu hermana no se merece una grabación de mala calidad. Porque hasta el momento tu hermana está viendo esto. Y aquí hay una total preocupación, aquí hay ética y estética en este show. Entonces, ¿qué lata que me vea feo? Sube, sube, por favor. ¿Se puede esperar? Eso. Espérate, espérate. Ponlo un poquito más arriba. Gracias. Este es el trabajo. ¿Qué hay que hacer? Es súper incómodo, fíjate. ¿Les ha tocado hablar en público alguna vez? Ya, empatía entonces. Empatía por el gallo que está acá. Fíjate, hablar en público ya es difícil. Más ante un grupo de desconocidos hostiles. Y más aún, cuando esos hostiles, desconocidos, están encapuchados. Eso estoy viendo yo. Y adelante sentaba algunas personas que no sé por qué se sientan tan adelante que eso le provoca una incomodidad. Pillo a una persona grabándome. Me obliga a hacer un baile ridículo. Y todo eso sucedió en 15 minutos. ¿A qué vinieron a humillarme? Fin, acto uno. Muchas gracias. Preparé 15 actos y luego viene un conversatorio. ¿Ya? Hasta la medianoche nos vamos a quedar aquí, dando la lata. ¿Y ustedes bien? Sí, alguien que hizo como un lamento. Un lamento. Sí, es que son días muy difíciles de incertidumbre. De incertidumbre en temas laborales, en términos afectivos. Sí, sí. Yo en términos económicos, por ejemplo, que es a lo que vine a hablar. En esta chatla TED es mente tiburón. Entraron a mente tiburón, chatla TED. Pero no va a pasar nada, relájense. Disculpa, ¿te podrías sentar, por favor? En cualquiera, cualquiera. Pero trata de que no se note. ¿Qué pasa nomás y sigamos? Es que lo vi ahí. Después lo vi ahí de nuevo. Lo vuelvo a ver ahí. Ya, gracias. Disculpa, disculpa. No, si la poca paciencia es la mía. Yo me he quedado callado, pero no pude evitarlo. Porque te vi ahí, te vi ahí. Y ahora te veo aquí. Y ahora estamos en un diálogo que no quería.